Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por asistir a nuestro último día de simposio de oftalmología. Hoy vamos a tener un tema muy interesante a cargo de la doctora Jacqueline. Más adelantito vamos a pasar con ella ya para comenzar la charla. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a unos pequeños mensajes de nuestros patrocinadores y previos a comenzar. Difarvet en pro de la salud animal, servir es nuestra misión. Difarvet es una empresa mexicana dedicada a la distribución de productos veterinarios, tales como equipo médico, instrumental, medicamentos, biológicos, entre otros. Esto con la finalidad de proveer a los médicos veterinarios de las herramientas necesarias que les permiten realizar una clínica ética y de mayor profesionalismo, favoreciendo la salud animal en los diferentes segmentos en todas sus áreas. Para nosotros es fundamental brindar un servicio especializado y personalizado que cubra con las necesidades de nuestros clientes, por lo que continuamente nos entrenamos, innovando día con día para ofrecer productos de vanguardia y alta calidad, buscando una mejora continua en nuestro servicio. Permanentemente estamos identificando las necesidades del mercado veterinario para ofrecer las mejores soluciones, por lo que nuestra meta es lograr una salud animal de excelencia que se traduzca en un bienestar para la sociedad, armonía familiar, empresas productivas y altamente competitivas. para que esté la evaluación en nuestra salud de los médicos, La salud del área es una salud Отечca 4-5-5-7-0-0-0-1-0-0-3-0-0-1-0-0-1-0-1-0-0-3-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0. ¡Suscríbete! 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 Posbiótico Plus, nuestro regulador intestinal, ideal para usarse antes y después de los tratamientos con antimicrobianos o de la mano en los tratamientos de cualquier trastorno digestivo. Disponible en dos presentaciones, para caninos, para felinos, en fresquitos de 60 gramos. Es un producto de más de Nutraceuticals Bed Lab, de venta en Diffarvet. Laboratorios Alevet, especialistas en productos que son una fuente de energía, suplementos vitamínicos y minerales que complementan la recuperación de manera eficaz de los pacientes. Una línea más disponible gracias a Nutraceuticals Bed Lab, disponible también para su venta en Diffarvet. Muchísimas gracias por estar Nutraceuticals aquí con nosotros también como patrocinador. Y pues Nutraceuticals Bed Lab son productos que favorecen la estimulación del sistema inmunológico de la mascota, mejoran su salud y su bienestar. Nutrición y salud intestinal, mejor calidad de vida. Damos formalmente la bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta quinta sesión de este simposio de oftalmología. Damos las gracias a nuestros patrocinadores, Nutraceuticals Bed Lab, Postbiótico Plus, Laboratorios Alevet, MDVet, Medicina Basada en Evidencia, especialistas en equipo médico veterinario y por supuesto a Hospital Veterinario San Javier. Muchísimas gracias por estar todos ustedes como patrocinadores y recordarles que esta sesión está siendo grabada para que la puedan sintonizar en las redes sociales de Diffarvet y eventualmente también en las de Hospital Veterinario San Javier. Los invitamos a que los busquen en Instagram y Facebook y que los sigan. Y también vamos a estar compartiendo en el transcurso de la charla una pequeña encuesta de satisfacción para saber qué les pareció el simposio, para saber cómo les pareció la charla y también para ver qué temas les gustaría a ustedes que les trajéramos en estas versiones virtuales. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy acompañándonos. Bienvenidos y pues bueno, vamos a darle a la doctora Jacqueline Hernández una clarosa bienvenida. La doctora Jacqueline Hernández es egresada a la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el 2015. Cuenta con un diplomado cursado en el 2018 en oftalmología y actualmente está cursando la maestría de oftalmología en la Universidad Tecnológica. Cuenta también la doctora con un diplomado de anestesia veterinaria por el Colegio Mexicano de Analgesia y Anestesia Veterinaria. Doctora Jacqueline Hernández, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que pueda usted compartir su presentación. Y pues micrófonos y pantallas son de usted, doctora. Bienvenida. Y pues vamos, comienzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Principalmente pues buenas noches a todos. El día de hoy vamos a dar una serie de casos clínicos de animales no convencionales, ¿vale? El primero de los casos es de un neurón. Es un paciente de seis años llamado Estroncio. Él vino por una herida en la córnea que ha ocasionado por un rascuño de un gato. En este paciente pues presentaba lo que era epífora, bastante dolor y pues a la tensión de floreceína pues fue positivo como lo podemos ver en la parte de la imagen. En los jurones, para poder tener en cuenta algo de la visión, es que la medición de su córnea consta de 300 a 350 micras de grosor. Sus pupilas están de manera verticales, algo así asociado como la parte de las cabras. Y la diferencia de lo que son sus otros carnívoros es que este pacientito o estos tipos de pacientes tienden a tener los ojos un poco más separados. A diferencia de los restos de los carnívoros que son más a la parte frontal, estas son más a la parte lateral como las vacas. Entonces, teniendo una visión bastante buena, sobre todo para la parte de movimientos, teniendo un punto ciego que es la zona delantera de la nariz, estos pacientes cuentan con una gran cantidad de bastones. Que esto ayuda muchísimo a la parte de una visión nocturna, ellos tienen de 5 a 7 veces más visión que la del humano en la parte de la visión nocturna. Y siendo su primer factor o lo más principalmente con ellos es la parte del olfato, teniendo en cuenta lo que es su visión, su punto ciego. Con estos pacientes, ellos suelen tener alrededor de una visión entre los 15 a 25 centímetros por segundo. O sea, tú ves, tienes un movimiento, una visión de movimiento, es bastante rápido para con eso. Teniéndose en cuenta, con este paciente tuvimos que hacer lo que es un ultrasonido ocular para poder verificar al paciente y cómo estábamos presentando esta úlcera corneal. En esta imagen se presenta lo que es una uveitis facolíptica que básicamente consta de una ruptura de la cápsula del cristalino, ocasionando un exceso de dolor. Díjeme, les voy a colocar mi puntero. Esta es la parte de lo que es la parte del cristalino. Si se fijan, esto, todo esto es la parte de la zona inflamatoria. Es importante mencionarlo porque en este paciente se tuvo que realizar una cirugía para poder retirar lo que es el lente de cristalino. Teniendo la comparativa de un ojo que es completamente sano, que es el ojo izquierdo, vemos cómo está esta uveitis facolítica en este paciente. Entonces, este mismo dolor evidente por el mismo traumatismo del rascuño ocasionado nos va a llevar a que tengamos que tener una cirugía con este paciente en donde se coloca lo que es, aquí lo estoy aumentando, este es el ojito después de cirugía. Obviamente, la microcirugía es la mejor aliada con estos pacientes. Se quita la parte del cristalino y obviamente se vuelve a suturar la parte de la córnea. Para este paciente, la calidad de visión va a no ser tan buena como el ojo izquierdo, pero pues en teoría como es un paciente que es de animal como de mascota, no va a afectar o no va a ver el propietario como gran diferenciación en esta mascota. Si estuviese en una fauna silvestre, obviamente afectaría la visión, sobre todo la parte nocturna, porque se vuelve a un paciente miope de ese ojo. Entonces, si de por sí, para ver objetos que no se están moviendo y luego le aumentamos, por ejemplo, el retiro de lo que es su cristalino, pues sí afectaría. Como mascota, pues no afecta. Este es el ojo ya sanado a un mes de lo que es la parte de la cirugía. Ahora vemos, voy a colocar nuevamente mi puntero, en esta zona de aquí es donde se hizo la parte de su cirugía. Se hace una abertura en la parte de la córnea de casi 180 grados para poder retirar el cristalino. Pero si se fijan, a diferencia del ojo como estaba al principio, pues es un ojo que está completamente sanado. Realmente, les digo, lo único que limita la parte de la visión es que se vuelve un paciente miope de ese ojo, pero tiene su otra parte de la visión, teniendo su primer sentido, que es el olfato, que no se ha perdido. Entonces, para este paciente, pues realmente tiene una buena calidad de vida para lo que le resta de vida, porque son pacientes que duran alrededor de 6 a 8 años de vida. Esas imágenes son después de casi dos meses después de su cirugía. Si se fijan, a diferenciación de la primera diapositiva del ultrasonido, pues ya no hay nada de inflamación. Este es el ojo que se retiró su cristalino. Ya no hay nada de inflamación. No se ve, obviamente, la parte de cristalino. Se ve como si fuese, se han hecho alguna, un ultrasonido de vejiga, que básicamente solo se ve la parte del líquido de su morbitrio, nada más. Este es el ojo izquierdo. No sé si alcancen a ver un poquito esta zona con esta ligera sombra, que es donde está su cristalino funcional. Entonces, para este paciente, pues la única solución que teníamos era hacerle su cirugía para el retiro de la lente. Obviamente, añadiendo lo que es la parte posquirúrgica de antibióticos tópicos, analgésicos y antibióticos sistémicos junto con analgésicos sistémicos. Pero realmente le fue bastante bien. A este mismo paciente, tiempo después, sucede que viene con esta inflamación en la zona de cerca de lo que es la parte bucal, cerca de lo que es la parte óptica. Y déjenme les hago el zoom. No sé si alcancen a ver la parte de dolor que llega a presentar la molestia en la parte ocular, un poco de lo que es la parte de epífora. No sé si alcancen a ver algo de humedad aquí en la parte del ojo. Esto es debido a que en estos pacientes, cerca de lo que viene siendo su ojo, igual como en la parte de los perros, pues tenemos lo que es la parte de los dientes cerca de la parte de la órbita y teniendo un problema un poco más cercano a lo que es la parte del oído, pues se va inflamando lo que es la membrana timpánica. En este paciente, cuando te lleguen así, sobre todo hay que revisar los conductos auditivos, tanto la parte también de lo que es dentro de la boca. Con este paciente tuvimos que hacer una radiografía. No sé si alcancen a ver la zona cerca de lo que son el molar, los dos últimos molares. Cómo hay una zona que se asemeja un poco negruzca, que es la parte inflamatoria de este diente, y lo que es la zona de su inflamación como tal. Para este paciente, obviamente revisando sus dientes, nos percatamos que tenía el último molar roto y básicamente algo de placa dental. En ellos son como similar a la parte de los gatos, que sus placas dentales o la parte profilática no es tan invasiva a comparación como, por ejemplo, en un perro de 6, 7 años, que ya vamos a ver a lo mejor en diferentes tipos de razas, una placa dental un poco más de grado 3, inclusive. En estos pacientes, pues, no se ven así. Este es ya después donde se retiró su último molar. No sé si alcancen a ver un poco de lo que son sus dos colmillos, que tienen algo de coloración. Igual, yo les menciono que este tipo de coloración a la parte de los clientes es que suelen ser nada más por el hecho de la parte de su alimentación. Si es una alimentación alta en grasas y proteínas, esos colmillos se llegan a manchar. Para prevenir en estos pacientes este tipo de anomalías, hay que tener cuidado con ciertos juguetes, con ciertas, inclusive en la parte de la jaula, si tienen mucho tiempo ocio, suelen tener problemas en cuestiones de estar mordiendo cosas indebidas y se pueden estar lastimando la zona bucal. Obviamente, con este paciente, además de su retiro del molar, se colocaron en lo que es la parte de antibióticos sistémicos. En este caso, se recomienda lo que es la moxicilina con ácido clavulánico y básicamente algo de analgésico como meloxicam. Esto, obviamente, en la parte inflamatoria, tiempo después se hace lo que es un axo ya maduro y se tiene que drenar. Drenando, obviamente, ayudando a la parte de ese obseso, vemos a un paciente en donde ya no tiene su nodulación, ya no hay esa inflamación en esa zona y, obviamente, la parte de su ojo se ve inclusive más abierto, ya no con esa sinología de dolor que veíamos en la diapositiva anterior y sin una marca de epífora. Obviamente, también es importante, como les dije, checar la parte de lo que es sus conductos auditivos, puesto que en estos pacientes también, como están muy cerca, podemos tener problemas también de otitis. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de un perro que llega a tener la famosa muela carnicera, obviamente no vamos a tener tan evidente una otitis. En estos casos, en los pacientes, sería la parte principal, la parte de revisar la zona de los ojos, pues, obviamente, revisar la parte óptica, sobre todo en este mismo paciente, que es el ojo más, pues, el ojo funcional como tal al 100% de su visión. Tenemos lo que son la parte de las aves. Ella es chica, un paciente aproximadamente de 10 años. Su alimentación a base de puras semillas de girasol, como mucha de la cultura mexicana se llega a acostumbrar. Se presenta una consulta por parte de problemas respiratorios. Ella tenía estornudos, tenía lo que es inapetencia y problemas oftalmológicos. En el caso de este video, es úlceras corneales. En las aves, no es tan común ver la zona de las úlceras corneales, al menos que sea por un problema de traumatismo casi siempre y que puede ser asociado a peleas entre aves. Pero en el caso de Kika, es asociada a la zona de su problema respiratorio. En un paciente de cuestiones de aves, hay que tener en cuenta la parte de una exploración oftalmológica, en donde tu consultorio debe de estar con cierta iluminación baja, puesto que puedes tener básicamente problemas al momento de poder ver ya sea la actividad del mismo paciente, la actividad en cuestiones de su reflejo pupilar. En el caso de los pacientes en aves, un reflejo, por ejemplo, de iluminación, que normalmente hacemos en un paciente de perros o gatos, pues básicamente tú ves un reflejo de amenaza, un reflejo de desdumplamiento, no vas a tener negativo en un ave, sobre todo si está en la parte de la consulta. Revisar bien cómo está la parte de la ventilación. En el caso, por ejemplo, si ya te lo traen en una jaula, pues obviamente preguntar al propietario cómo es la parte de esa ventilación, en dónde lo tienen posicionada la parte de la casa y obviamente en la parte del consultorio, pues que veamos ese tipo de... Muchas veces te traen ya la jaula así como la tienen normalmente en sus hogares y revisar cómo está la parte de la suciedad, sobre todo revisar el tipo de alimentación que tienen estas aves, que era el tipo, como les mencionaba, la parte de alojamiento. Y en pacientes como cacatúas, pues en épocas de reproducciones son un poquito más difíciles de poder tener un buen manejo. Entonces, como les mencionaba, la respuesta de una amenaza es inconsciente, realmente no es tan evidente en comparación con un perro o un gato y la parte de su medición de shimmer llega a ser entre 3 a 7 milímetros durante dos minutos. Lo ideal es que tengan tiras de rojo fenol, que esto podemos tenerlo en menor cantidad de segundos porque lo podemos colocar en 15 segundos y ya podemos tener una medición entre los 20 y 25 milímetros. Esto es importante puesto que si hay aves como la parte de Kika que llegan a tener un problema que ahorita vamos a mencionar, que son la parte de la inflamación de sus párpados, vas a tener una reducción de esta producción lagrimal. Tener muchísimo en cuenta que las aves poseen un reflejo fotocupilar directo activo y en directo o consensual. Se considera de manera ausente, ya que en la parte de lo que es al momento de revisar, tú un fondo de ojo de un ave, puedes estar llegando a ver con la misma luz que estás tratando de tener de manera de otomoscopio en directa, vas a poder ver también la parte, una activación del otro ojo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso y por la parte de la estimulación que realizamos. Volviendo al tema de Kika, podemos observar que básicamente como la parte de su deficiencia de alimentación, vemos una anomalía en la parte de lo que es su pico, normalmente estas aves llegan a desgastar su pico cuando tiene una buena alimentación y cuando no, pues el pico sigue creciendo y esto puede llegar a impedir que coma y se nutra como lo es debido. Vemos lo que es la parte del plomaje, cómo está todo opaco y la parte de los senos nasales con algo pequeño de amante de moco. En los ojos, si se fijan, vemos la parte de los párpados inflamados. Este paciente tenía neumonía, que presentaba algo de diarrea, aparte de la parte de inapetencia. Viendo, en este caso, lo que hicimos fue dar una terapia innovadora para lo que es su úlcera corneal, teniendo en cuenta lo que es un aparato que es terapia láser. En este caso, esta tiene una luz azul que ayuda mucho a la parte de poder tener un poco más de control en las bacterias, sobre todo en pacientes como aves. Es importante mencionar esto porque una de las principales causas en aves que llegan a ocasionar problemas como la parte de inapetencia, diarreas, problemas respiratorios, problemas oculares, es lo que es la clamidia ovia, o conocida como citacosis. Este tipo de bacterias puede llegar a ocasionar problemas también al propietario. Estas se llegan a dar en procesos de mala higiene y, pues, obviamente, es importante poder saber qué es lo que está pasando con ese tipo de pacientes y hacer hasta inclusive cultivos. En este caso, la parte de la luz azul se deja en este paciente, pues, para bajar la mayor carga bacteriana y se da una terapia de alrededor de unos 5 minutos con esta luz azul. En la parte que se da con la luz roja, como vemos en el video, se deja alrededor de 30 segundos solamente de manera inflamatoria. Ella misma cierra el ojito y, aún así, este láser llega a tener penetración en la parte de la córnea. Yo lo que quería es que, aparte de su tratamiento, y ya estábamos dando en cuestiones de su OCO, aparte de su antibiótico tópico, obviamente en estos tipos de pacientes, siempre que tengan una ulcera corneal, traten de dar antibióticos para gram negativas para la parte de la clamidia. Si no tenemos la posibilidad, como yo lo tenía en este caso de Kika, poder hacer un cultivo para poder determinar si era un proceso de clamidiosis aviar, pues, al menos, intentar ya dar ese tipo de medicaciones. Y, en este caso, en estos pacientes, llegamos a dar lo que son dietas a base de papillas, completamente nutricionales. Obviamente, el paciente, si se fijan, se siente cómodo, está comiendo, y se alcanzan a ver un poquito la parte de su párpada, comparación con la diapositiva anterior, el párpado ya no se ve tan inflamado. Se llega a alcanzar a ver un poco lo que es su úlcera corneal todavía allí, pero realmente ya un poco mejor abierto la parte de lo ocular. Quise colocar estas imágenes donde pueden ustedes ver, Kika se quedó alrededor de tres a cuatro días con nosotros. Si se fijan, vean la parte de cómo está su pico. En cuestiones de días, este paciente puede llegar a tener una favorable mejora. Ya no vemos esta zona de los mocos en los senos paranasales. La parte del pico se ve un poquito mejor. Su úlcera corneal ahí sigue estando, pero realmente su inflamación de los párpados ha disminuido ya a nivel normal. En estos pacientes, en este por ejemplo, ya es casi el momento que se está dando de alta con Kika. También aproveché, si llega un poquito medio raro aquí, es porque Kika estaba saliendo de anestesia, puesto que se tuvo que limar un poco el pico para poder dar mejor forma para cuando se fuera a casa, pues poder tener una mejor alimentación. Y aquí vemos a Kika, por ejemplo, en cuestiones de después de 15 días, después de su hospitalización, vean cómo están sus plumas ya un poco, ya no tan opacas. Vean estos senos paranasales completamente limpios, su pico brilloso. Y lo importante aquí es que ya ni siquiera quedó su problema de úlcera corneal. Entonces, a este paciente le fue bastante bien, su propietaria se portó muy bien con las indicaciones y cambiamos completamente la parte de su dieta. Antes de que se me olvide, en estos pacientes, cuando lleguen con sus problemas de respiración, es importante nebulizarlos. Entre más rápido se lleguen a estar nebulizando, realmente son pacientes que pueden salir adelante y obviamente las papillas y que esté comiendo, esas papillas realmente te va a ayudar muchísimo a que pueda salir adelante. tenemos el caso de Pukin, un conejo, un paciente de un año que presenta catarata en el ojo de derecho, como lo vemos aquí. Los pacientes, como los conejos, las cataratas llegan a hacerse no de manera como, por ejemplo, traumática, como en alguno de los pacientes o por procesos de edades, casi siempre en los pacientes de conejos, se llega a hacer la causa principal es por un parásito llamado encefalituzón cunícule. Este parásito, pues, es un parásito intracelular obligado generalmente, generalmente, infecta a los conejos y puede ocasionar daño renal y neurológico. En la parte de la fase neurológica, ustedes van a ver un conejo con la cabeza de lado y, pues, cuando hay transmisión por vía transplacentaria de cunícule, puede emigrar al cristalino y permanecer inactivo durante muchos meses, inclusive antes de ocasionar la parte de una catarata. Luego de romper lo que es la cápsula anterior del cristalino con una oveitis secundaria, la oveitis inducida por ahí cunícule, puede confundirse muchas veces o está asociada con estafilococos o pastrela. Por lo tanto, es muy importante obtener un examen de titulación para poder verificar cuando tienes un paciente con oveitis, puedes verificar si es por un paciente de cunícule o si es por cuestiones bacterianas como estafilococos o pastrela. Siempre esto sería lo mejor en cuestiones de un conejo. Y aquí, por ejemplo, a Kukin se le realizó el diagnóstico por PCR dando positivo a lo que es el parásito de cunícule y pues en pacientes así, cuando ya existe una oveitis principalmente antes de generar la catarata, básicamente se puede tratar con febendazol de manera oral. En el caso de Kukin, esta misma catarata que estamos viendo aquí empezó a generar ya un problema de glaucoma. El glaucoma en conejos puede asociarse normalmente digamos que fuera de lo que es el caso de Kukin es común un glaucoma en pacientes de raza de Nueva Zelanda pero sin dado caso aquí estábamos viendo un paciente que ya presentaba una catarata y que ya presentaba una oveitis secundaria a la parte de lo que es la catarata por ende va a empezar a generar un problema de glaucoma. Si se fijan el ojo afectado teniendo lo que es la parte de una guftalmia a diferencia del ojo que no está afectado pues realmente hay un montón de comparativas. En los conejos yo quise colocar este pequeño recuadro puesto que en la parte de los conejos es importante tomar la presión intraocular con el mismo tipo de tonómetro ya conocemos que hay diferentes tipos de tonómetros y obviamente en este caso pues también hacerlo en el mismo horario. Esto ayuda mucho a que cuando hay una glaucoma que como les digo que no tenga que ver como en el caso de Kuki que no sea por un problema en cuestiones ocasionado por la catarata ocasionado por el plástico de Cuniculi pues obviamente si hay una presión elevada pues tenerlo esto en cuenta que sea el mismo tipo de tonómetro y que sea la misma hora. El rango normal de una presión intraocular en conejos es de 15 a 20 mil metros de mercurio y en las cuestiones de shimmer es normal de 2.9 milímetros a 5.3 milímetros por minuto. Cabe mencionar que en pacientes también en conejos son similares a la parte de los gatos que si llegan a estar en un proceso de mucho estrés o que haya mucho ruido en ese consultorio esa test de shimmer puede llegar a variar. En el caso de aquí con Kuki podemos observar lo que es este lo que son las estrías de HAP básicamente estas estrías de HAP es un signo de un pronóstico de salud visual mal o de algo afectado esto se llega a hacer por el estiramiento de la membrana de Desenmen a raíz de esta gustamia por ejemplo en esta fotografía creo que se puede ver un poco más evidente y en este paciente pues básicamente resultó en cuestiones de una inoculación en el caso por ejemplo si hubiésemos tenido la parte de la catarata en conejos y que obviamente teniendo en cuenta la parte de su resultado aquí en el hospital San Javier se puede realizar lo que es el otro método de quitar la parte de su tratamiento dentro del tratamiento aparte de lo que es el fervendazol hacer lo que es la facoemulsificación teniendo obviamente cuidado de no dejar aquí fibras de cristalina puesto que se pueden volver a formar las fibras tiene esa propensión o sea es propenso perdóname es propenso a formar nuevamente las fibras de cristalina dejando una fibra muy pequeña pero uno de los tratamientos también con estos pacientes es el retiro completamente de la parte de la catarata en el caso de Kuki no fue obviamente posible obviamente por la parte de su glaucoma pues lo mejor y lo ideal es el retiro del globo ocular ya que ese globo ocular ya no era funcional no sé si ahorita tengan alguna alguna duda respecto a estos casos clínicos siento que me fue un poquito rápido pero realmente este son bastante interesantes para mi punto de vista ya que pues más que nada lo que llega a cambiar entre una y otra especie a diferenciación de perros y gatos que es lo que acostumbramos a estar viendo pues cambia muchísimo la parte inclusive de cómo se debe tratar un paciente dentro de una consulta y obviamente este el manejo de la parte de una enfermedad entre un paciente y otro yo quise colocar tres diferentes especies obviamente hay más especies con problemas oftalmológicos con todo gusto podemos atender aquí mismo en el hospital san javier no sé si tengan ahorita alguna duda al respecto qué tal doctora por ahí en el en el chat te mandan saludos dice jor marín buena noche saludos desde la ciudad de méxico y el doctor alejandro antares dice doctora con qué laboratorios con qué laboratorio te apoyas para la prueba de pcr de encefalito son cuniculi pues básicamente hay una hay un laboratorio en ciudad de méxico que si me permites déjame te paso el el nombre pueden dar este tipo de de apoyo en en la hora en estos resultados de pcr déjame ver si tengo aquí el dato a la mano pero si no te lo hago llegar alejandro realmente se manda para para méxico este tienen este tipo de de pruebas pero igual te lo mando si me dejas tus datos te puede mandar la información vale correcto muchas gracias y le pedimos a Alejandro Antares que nos pueda compartir si gusta de manera directa con el en el cajón de chat puede elegir directamente a la doctora Jacqueline para que le llegue un mensaje directo aquí sobre la plataforma y le llegan los datos del doctor Alejandro ya teniendo ya teniendo ahí en cuenta lo que es su resultado de 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 el ecuniculín uno de los tratamientos para ecuniculín cuanto hay antes de lo que es la parte de la catárea y que está solamente el proceso de uveitis es importante mencionar que la dosificación de bebedazol es de 20 miligramos por kilogramos de peso y se da por 28 días seguidos para que igual lo tengan en cuenta como parte del tratamiento ya si se hace la parte de la catarata pues ahí sí sería principalmente retirar la catarata como tal vale además del tratamiento correcto la doctora Fernanda Pérez nos pregunta dice hola doctora muchas gracias por la plática ¿podrías repetir el nombre de las tiras que se usaron en el ojo en el caso de Cookie y el nombre de la cirugía de emulsificación? la parte de las tiras de rojo fenol esas se utilizan en todos los pacientes de animales no convencionales puesto que a diferenciación de las tiras de shimmer son un poco más gruesas y no te da el tiempo de realmente poderlo medir las tiras de rojo fenol realmente tienen una absorción un poco más rápida y las tiras son más delgadas entonces ayuda mucho para por ejemplo si te toca una especie de un cuyo o en el caso por ejemplo del hurón que el ojo está como de 3 centímetros básicamente lo que te mide el diámetro del ojo o en aves pues es bueno para el manejo en ese aspecto y la parte de la cirugía o más bien el tipo de cirugía sería por pacoemulsificación para el método de retiro de lo que es la catarata es básicamente el tipo de aparato que se llega a realizar se abre la parte de lo que es la córnea en cuestiones de milímetros y lo que hace es destruir la parte del lente triturarla y absorberla para evitar demasiada inflamación en la parte del ojo del conejo que no haya tanto manejo en ese asunto a diferenciación por ejemplo si te fijas al lorón a estroncio por ejemplo con estroncio se tuvo que abrir la parte de su de su globo ocular en la zona de la córnea este bueno en la zona más bien de limbo se llega a abrir alrededor de pues de 180 grados o sea va de de piapá básicamente entonces ahí es cuando se hace el otro retiro por ejemplo del lente del cristalino pero en conejos cuando ya tienen este tipo de cataratas no es lo recomendable y pues siempre es recomendable obviamente este estar asociado a la parte de la de la microcirugía para poderlo realizar de acuerdo muchas gracias vamos a vamos a esperar si se animan a poner más preguntitas y este previo al cierre de esta esta sesión vamos a dar unos dos minutitos por mientras en el chat por ahí les van a compartir la encuesta de satisfacción para que nos hagan el favor de que la puedan llenar y pues puedan compartir su opinión y la doctora Fernanda nos manda otra otra pequeña duda dice muchas gracias doctora otra duda la utilización de la luz azul en el lab es como la máquina llamada fobia básicamente la la parte del láser esta este la parte de la fobia no lo yo no lo he manejado pero sé que sirve para muchísimas cosas y en el caso de este la diferenciación es que tú puedes manejar los hertz que se que puedas colocarlo en ese aparato la terapia láser básicamente este tú generas el hertz viene siendo la onda en el que va a penetrar en la parte de la de la córnea y este la duración que tú quieras colocarlo se utiliza mucho por ejemplo en heridas este sobre todo ya sea dentro de un quirófano o fuera de quirófano para bajar la cantidad bacteriana no sé creo que la de fobia no tiene como ese esa esa ventaja porque realmente dependiendo del tipo de tejido y dependiendo del tipo de de lesión tú colocas los hertz el tiempo de las ondas que va a penetrar en este tejido entonces creo que es la diferencia entre la parte de 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 la máquina de fobia a diferencia de lo que es la terapia láser de acuerdo muchísimas gracias el doctor Aldo nos pregunta hola buenas noches dice ¿sabes cuáles son los principales problemas oftálmicos en reptiles? sí una de de los puede haber varios problemas en reptiles uno de ellos puede ser la parte del del virus este puede darse también lo que es la hipovitaminosis A que es también muy seguido en víboras se puede dar lo que es este escamas oculares esto en cuestiones de mal manejo de humedad por ejemplo en reptiles como lo que es este los camaleones o los lagartos casi siempre llegan a ser por problemas de de herpes virus o sea en ese manejo por ejemplo en tortugas la parte de la falta de vitamina puede llegar a presentar problemas oculares igual este podemos dar también igual una charla de exclusiva si ustedes quisieran como exclusivamente de una especie la verdad es que es un tema bastante amplio tanto en reptiles como en animales no convencionales es bastante amplio de hecho hay un montón de enfermedades que pueden llegar a ocasionar la parte de problemas oculares inclusive que sean sistémicos este y cómo tratar este tipo de manejos o sea tiene muchísimas diferenciaciones tanto en tratamientos como en dar un diagnóstico en estas especies correcto gracias vamos a ver si la doctora Fernanda te manda muchos agradecimientos y también el doctor Héctor Mey Cueiro este pues bueno vamos a vamos a avanzar un poquito vamos a ver si sale surge alguna otra preguntita y por ahí en pantalla están viendo parte de que son nuestros equipos de oftalmología y de otros equipos que maneja la línea MDV ellos son expertos en mobiliario y dispositivos y equipo médico veterinario para su clínica el doctor Miguel nos manda una pregunta dice buenas noches excelente plática dice ¿qué medicamentos antibióticos oftálmicos debemos evitar en pacientes lagomorfos? bueno tanto de manera sistémica sería la parte de la amoxicilina no se utiliza este en cuestiones oftalmológicos no realmente no hay como en específico hay que tener cuidado en pacientes también con dosificaciones de ivermectina o cuestiones de atropina que si pueden llegar a afectar la parte oftalmológica directamente de oftalmología lo ideal en estos pacientes este por ejemplo un corafenicol este una tobramicina son serían como mejores aliados sobre todo en la parte por ejemplo de de este de conejos este que haya problemas de bacterias como pasterela entonces eso ayuda muchísimo a ese tipo de antibióticos pero más que nada que si hay una infección aún mayor pues si sería importante tener primer instante la parte de la fisiología de estos pacientes que a diferenciación por ejemplo de una úlcera infectada en perros llegas a mandar inclusive antibióticos sistémicos en el caso de por ejemplo de un conejo este realmente allí no sería conveniente mandar tanto medicamento sistémico de la parte antibiótico pues más que nada por la parte de la fisiología de su sistema digestivo que podemos afectarlo y en cuestiones de intoxicación pues cuestiones de atropina cuestiones de amoxicilinas o inclusive ivermectinas pueden tener una una causa este de afectación a nivel ocular por ejemplo cuestiones de lagrimaciones cuestiones de este inclusive de desprendimientos de retina entonces hay que tener algo de cuidado si hay alguna afectación directamente por ejemplo en la morfos pues la mayoría de los pacientes pueden tener problemas inclusive de de leflaritis y en esas por ejemplo de leflaritis yo llego a mandar este además de de limpiezas en las zonas de 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 los párpados por ejemplo este de antibióticos tópicos mando algún esquema de triple esquema de antibiótico como lo que es la parte de la culetriacina un lado de la parte de un florafenicol ayuda muchísimo este y ahí por ejemplo cuidar muchísimo la parte de una aumentación del úricante ocular entonces por ejemplo ahí este más que nada son la parte sistémica que puede llegar a afectar en esos en esos ojos muchísimas gracias doctor vamos a ver si nos se animan con otra pregunta bueno vamos a por esta ocasión vamos a dar por terminada la sesión muchísimas gracias a todos doctora no sé si quieras hacer algún comentario para nuestros asistentes sí claro la verdad primeramente pues muchas gracias por su por la asistencia en segundo pues cualquier duda que ustedes tengan pues se acerquen aquí mismo a la parte del hospital veterano san javier realmente nos encontramos aquí 24 por 7 y pues sobre todo para ese tipo de pacientes que son más de emergente cualquier cosa ahí vienen como quiera la parte de los datos y si tienen alguna duda con todo gusto estamos para servirles y ayudarles a ustedes como colegas también para para sus pacientitos vale muchísimas doctoras agradecemos mucho la doctora ya que por la charla del día de hoy igualmente agradecemos a todos nuestros patrocinadores a Nutraceuticals Bell Lab a Postbiótico Plus a Laboratorios a Levet a MDV Medicina Basada en Evidencia expertos en equipo médico veterinario inmobiliario y por supuesto a Hospital Veterinario San Javier no nada más por esta plática sino por toda la toda esta semana de simposio en oftalmología muchísimas gracias también a todos ustedes por estar sintonizando de manera puntual estos webinars que son pues bueno parte de la educación continua que como médicos veterinarios tenemos que seguir aprendiendo les dejo en pantalla lo que son los datos de contacto para ya sea para MDV en caso de que algún equipo sea de su interés o alguno de los productos que mostramos al principio o simplemente quieren formar parte de formar parte y trabajar con D-Farbet para que puedan poder que podamos atenderlos como ustedes lo necesitan y lo merecen su servidor médico veterinario Daniel Escarlata estoy para servirles yo soy el asesor técnico de los productos de nutricéticas de la para D-Farbet y con todo gusto también estoy para servirles muchísimas gracias a todos a la doctora Jacqueline a la hospital veterinario San Javier y por supuesto a todos ustedes que forman parte y hacen de estos webinars algo importante e interesante tengan una muy bonita noche que descansen bonito fin de semana